Nosotros tenemos que ver cómo somos mucho más estratégicos a la hora de comunicar, porque ellos han logrado engañar a través del lenguaje. Por ejemplo, ellos hablan de interrupción voluntaria del embarazo, y uno cree que no, pero eso... Y en realidad no es una interrupción. Exacto, y eso pareciera no sonar tan mal. Y en realidad usted lo que está haciendo es permitiendo que la mamá asesine a su hijo indefenso en su vientre. Sí, claro, nomás el nombre de causa justa, que en realidad nunca... ¿Qué es causa justa para matar a una persona en estado de indefensión, a un ser humano? ¿Qué es causa justa? Vamos a determinar como dioses quién tiene derecho a vivir y quién no. ¿Qué vida es de primera y qué vida es de segunda? Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más estratégicos. Y otra cosa que nosotros hemos planteado es, el Estado también tiene la obligación de dar otra vía a una mamá que tiene dificultades para tener a su hijo. O sea, la solución no puede ser la fácil, mátelo, mátelo, ¿no? El Estado también tiene que empezar a generar una serie de herramientas que permitan dar alternativas distintas a la mamá que está en dificultades a la hora de tener su bebé. Hay que brindar mayor protección al bebé y a esa mamá, porque a veces las feminazis, como les digo yo, a toda hora son queriendo ver que nosotros somos el coco y somos las malas contra las otras mujeres y que, no, 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 nosotros estamos defendiendo a la mamá y a su bebé, porque es que finalmente, miren, asesinar al propio hijo también desnaturaliza a la mujer. También tiene secuelas muy graves en esa mujer. Entonces, yo creo que ahí nosotros, ellos han venido conquistándonos también con un lenguaje diferente que trata de disfrazar, por ejemplo, ese tema de una muerte digna, de la asistencia. ¿Dónde queda el juramento de los médicos? Porque finalmente eso es un suicidio asistido. Bueno, nosotros creo que ahí tenemos que tratar de hablar más claro y de demostrar que más allá, yo he dicho que uno de los problemas es que a nosotros nos han vuelto vergonzantes. Yo siempre digo, yo soy de derecha católica y prohibida, porque esas son cosas que no pueden dar pena. A los progres nunca les da pena decir que son progres, pero aquí todo mundo ya resolvió que es muy penoso defender la vida, que es muy penoso defender unos valores. Y yo creo que un tema importante también es dejar de ser vergonzantes, aprender a defender con vehemencia las cosas en las que creemos. Y no tener miedo, porque es que a toda hora le vienen a uno con el discurso, es que estás polarizando. Y miedo al unanimismo, que eso es propio de las dictaduras. Pero uno no puede tener miedo a polarizar, a que se piense diferente, a que se oigan voces diferentes. Y yo creo que ese es parte también del papel que tenemos nosotros desde la bancada. Porque hay muchos congresistas que dicen yo soy católico, pero es extraño, o yo soy cristiano, pero es extraño porque diciendo que son católicos o cristianos defienden el aborto o la eutanasia. Como hay que eran en el foro pasado más falsos que las católicas por el derecho a decidir. Pues eso es una locura, es un catolicismo muy raro, pues yo soy católica, a mí me enseñaron otra cosa. Para nosotros la defensa de la vida, además porque quienes somos católicos entendemos que la vida es un don de Dios, que nos entendemos como hijos de Dios, entendemos la inviolabilidad de la vida y la magnitud de la dignidad humana. Entonces, por ejemplo, eso de católicas, ¿cómo se llama eso? Pues el derecho a decidir. Sí. Esa cosa es muy rara, es como subo para abajo, yo eso no lo entiendo, pero en parte yo creo que esas contradicciones se dan, porque a veces no tenemos la suficiente formación o capacidad para defender principios. Oye, y también mucha gente tiene capacidad para engañar a la gente y decir que es una cosa y defender otra. Ajá. Ajá. Entonces, pues a veces no logramos identificar a toda la gente que defiende valores que son comunes a nuestras sociedades. Ok, invitamos en este momento a todas las personas que tengan sus preguntas la posibilidad de levantar la mano para que se las puedan hacer también en este momento a la senadora o de igual manera las personas que quieran dejar sus comentarios o preguntas en el chat lo pueden ir haciendo. Aquí, senadora, tengo la primera pregunta de María Juliana Guerra Romero. Juli, te invito si quieres para que prendas tu micrófono y le hagas la pregunta a la senadora. Senadora, mucho gusto, de verdad, qué alegría tenerla aquí con nosotros. De verdad, es una alegría completa tener representantes en la política como usted y de que sí que necesitamos muchos más. Doctora, le quiero hacer una pregunta y es que, bueno, yo estudio medicina y en los protocolos como tal que nos rigen a nosotros en la resolución 3280 del 2018 habla algo sobre la objeción de conciencia y es que hay personas que no pueden hacer objeción de conciencia. Por ejemplo, la de atención al usuario no puede hacer objeción de conciencia, la facturadora, o sea, muchas cosas, solo puede hacer al parecer objeción de conciencia a los médicos que se van a involucrar directamente con esta persona. Pero yo me preguntaba si es posible crear una clínica privada ginecostetra donde simplemente como clínica no vamos a hacer este procedimiento. O sea, el aborto es una nada en comparación a todo lo que un ginecostetra sabe y estudia. Entonces, es posible que una clínica como tal sea objetora de conciencia pues con todo esto de que dicen estas resoluciones. Hay varias cosas. Una es que la senadora María del Rosario Guerra viene adelantando un proyecto de ley para hacer mucho más énfasis en la objeción de conciencia y es porque esa sí tiene que ser una herramienta fundamental. Ustedes hacen un juramento hipócrático que tiene que ver con la defensa de la vida. Uno no entiende por qué los obligan a acabar con la vida a través del aborto o la eutanasia. Eso es contrario al juramento. Eso es contrario a la misión médica. Ustedes están para proteger la vida. Y por ejemplo, un alegato que nosotros tenemos en este momento con el tema de la eutanasia es entonces para qué los cuidados paliativos. ¿Para qué? En esa medida yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Como te digo, ahora hay un proyecto específicamente de María del Rosario para tratar de ampliar el tema de objeción de conciencia. Y yo creo que esa tiene que ser una pelea. Y otra de las cosas que nosotros estamos tratando de luchar porque se ve aquí es, por ejemplo, que exista la obligación de aplicar ecografías a las mamás antes de practicar algún procedimiento de estos. Porque según estudios que se han hecho en otros países, después de la mamá ver o escuchar el corazón de su bebé, es mucho más difícil que tome la decisión de asesinarlo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir generando una serie de herramientas porque yo también creo que un procedimiento tan cruel y doloroso como el aborto o como la eutanasia se han ido desdibujando, se han ido desnaturalizando. Y en la medida en que nosotros acerquemos a esa mamá a la realidad de su bebé indefenso, creo que la va a pensar dos veces antes de decidir quitarle la vida. Entonces nosotros también estamos tratando de promover proyectos que permitan a la mujer hacer un alto antes de tomar ese tipo de decisiones. Porque hoy casi que es la fácil es, si usted dice que psicológicamente la está afectando, entonces hágale, mate su bebé. Y ahí también uno se da cuenta que han flexibilizado tanto los criterios que de facto ya los tres que nos vendieron, que son los legales, parece que estuvieran justificando todos. Todos. Entonces ahí estamos apenas trabajando, pero yo creo que es importante. Yo creo que es importante y muy importante tratar de ampliar mucho más esa objeción de conciencia como un derecho, como un derecho, porque a uno no lo pueden obligar a hacer algo que va contra sus principios. Y contra la misma medicina, porque si un médico es lo que torde conciencia, no es porque se lo esté, no es que esté apoyando un mito, un invento, por ahí raro. Pero, ¿cierto? Y le hacía esa pregunta porque, por ejemplo, una amiga le encantaba la ginecología, o sea, era muy buena cuando vio esa materia y decía, yo me quiero especializar en eso y le gustaba mucho. Y ahora dice, no, a mí me da mucho miedo, los ginecólogos tienen que, o sea, son el primero ahí en la lucha, porque pues, si es difícil que un médico general sea objetor de conciencia o un enfermero, ¿ahora qué se espera de un ginecóste? Pero nosotros estamos haciendo toda la labor y yo creo que parte de la tarea de la bancada es eso, porque uno no, es que es muy arbitrario que tú obligues a alguien a ir en contra de sus principios, y es más, ir contra una obligación constitucional. Es que la constitución en el preámbulo, en sus artículos, artículos, las convenciones que ha firmado Colombia, internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, son muy claras en el tema de la defensa de la vida. Mejor dicho, desde la concepción hasta el último minuto, es que es nuestra obligación. Uno lo que no entiende es a qué hora llegamos a una dictadura de unos jueces que están legislando sin poder hacerlo, porque no están facultados para hacerlo, que toman como excusas tutelas, o por ejemplo, miren, lo de la eutanasia surge con un hecho que ya se había dado, es que ya el niño había muerto, ya no tenía sentido que ellos legislaran sobre un hecho que ya estaba, ya de facto se había dado, y usan eso de excusa para poder ir mucho más allá, para poder obligar a los estados a ir en contra de todo, de los principios democráticos, de las cartas, de las cartas, de las constituciones, y es más, del sentir popular, es que Colombia es un país pro vida. Lo otro es cuento, eso es paja, en Colombia no, la mayoría no quieren matar a sus bebés en el vientre, la mayoría no quiere eso. Cuando uno habla con la gente, cuando uno ve estos procesos, uno ve que Colombia sigue creyendo en la defensa de la vida. Entonces, yo creo que ahí nos toca hacer muchos más esfuerzos, y además, porque a mí por eso me llamó mucho la atención cuando me contaron que iban a estar en este entrenamiento, primero por el sacrificio, porque yo sé que es una jornada muy larga y muy dura, pero están haciendo lo correcto, y están haciendo una cosa que para el país es muy importante, y es que en la medida en que más personas tratemos de formarnos y de mejorar para dar el debate, estamos salvando muchas, muchas vidas, muchas vidas, y eso no es solo un tema religioso o científico, es que también es una obligación legal, por ejemplo, para los que somos políticos, que juramos defender la constitución y la ley. ¡Gracias!